Yo no soy menino, soy capital, soy capital, soy capital Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Y si me sacan los ojos te veo con los agujeros Por el ojo, por el ojo, por el ojo, es un melo que yo lo pongo Por el ojo, por el ojo, es un melo con melo que yo Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra que quita allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capilar, soy capital, soy capital Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo quiere De tener muchas gallinas y ninguna la mantiene Por el ojo, por el ojo, por el ojo, es un melo que yo lo pongo Por el ojo, por el ojo, por el ojo, es un melo que yo lo pongo Ay, te pido, te pido, te pido de compasión que se acabe la banda Que se acabe la banda y otra y otra zona, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, pero no seré, pero no seré, pero no seré ¡Anda!